¿Qué tal? Como siempre, un gusto que nos acompañen. Esto es la entrevista aquí en Radio Televisión Nicolaita a través de nuestras redes sociales. Recuerdo que estamos a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y todas aquellas que emergen por ahí de repente y que se vuelven en redes sociales. Bueno, me da mucho gusto recibir en el estudio a la maestra Erika Jenny González Mejía, que es la directora de la Facultad de Economía. Con él vamos a hablar precisamente acerca de esta institución Nicolaita, sobre temas interesantes que nos tiene que contar. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Antes que nada, pues quiero agradecer a TV Nicolaita por la oportunidad de estar aquí y dar a conocer el plan de trabajo de la administración que en este momento encabeza su servidora. Quiero mencionar que recientemente fue usted nombrada directora de la Facultad. Así es, exactamente. Estamos cumpliendo un mes de haber sido nombrada por parte del Honorable Consejo Universitario para desempeñarme en este encargo por el periodo 2023 al 2027. Maestra, coméntanos acerca de cómo se encuentra actualmente la facultad. ¿Cómo la recibe usted en cuestiones académicas, en cuestiones tecnológicas, de avances, de convenios y de todas esas características que engloban a la Facultad de Economía como tal? Sí, en este momento recibimos una Facultad de Economía a partir de un diagnóstico situacional que hicimos, pues con muchos avances, también con algunos retos que estamos en este momento sistematizando para poder presentar un plan de trabajo que comience a operarse a partir del próximo ciclo escolar, ya que en este momento pues estamos en el cierre del actual ciclo escolar 2023-2024. Y bueno, en términos académicos, platicarles las buenas noticias. Nosotros contamos en la Facultad de Economía con el programa de licenciatura en Economía, que data de 1976. Estamos cumpliendo ya 47 años como Facultad de Economía. Pero también con la buena noticia de que en la unidad profesional de Lázaro Cárdenas contamos con el programa de licenciatura en Comercio Exterior, el cual acaba de recibir su primera reacreditación por el Consejo Nacional de la Ciencia Económica, CONACE, AC, que también está acreditado por COPAES. Y que pues bueno, tuvimos la oportunidad de recibir este reconocimiento por parte de la institución acreditadora, pero también de que la señora rectora, la doctora Yaradía Vila González, pudiese estar en este acto protocolario, que dio mucha motivación a toda la comunidad estudiantil, pero también a la comunidad docente de la unidad profesional de Lázaro Cárdenas, porque nos plantea que tenemos muy buenos objetivos para desarrollar a lo largo del siguiente ciclo escolar, en cuanto a docencia, a investigación, actividades de difusión cultural y también de extensionismo universitario. Esta carrera de licenciatura en Comercio Exterior, que acaba de ser reacreditada, también tiene una segunda sede en la unidad profesional de Uruapan, y este ciclo escolar que estamos cerrando, se trata de una segunda generación de ingreso a la unidad profesional de Uruapan. Tenemos en este momento dos secciones que ingresaron a este ciclo escolar, también con muchas expectativas, y son carreras que sobre todo tienen una vinculación con el sector productivo de la región, en este caso con la región de Uruapan, con los clústeres exportadores que tenemos en esa zona, pero que a nosotros como institución educativa nos permiten estar a la vanguardia en cuanto a la pertinencia social y económica y productiva de nuestros programas académicos, así como también son programas que nos van marcando la tendencia en cuanto a las actualizaciones que tenemos que estar implementando en los planes de estudio, para que siempre sus contenidos estén vigentes con las necesidades laborales, no nada más de la región, sino también de todo el centro occidente y del país, porque como Facultad de Economía pues nos consideramos un referente a nivel regional, pero también a nivel nacional. Maestra, pues una tarea muy ardua la que se vive en la Facultad de Economía, en cuanto a académicamente hablando, pero también están las maestrías, quisiera que nos dijera un poco acerca de con qué maestrías cuentan los doctorados, y además con las multides que están dentro de estas modalidades que ahora maneja la Universidad Michoacana. Efectivamente, la Facultad de Economía cuenta con una amplia oferta educativa en cuanto a licenciaturas, hace un momento hablaba de la licenciatura en Economía, la licenciatura en Comercio Exterior, que tiene dos sedes, una en Lázaro Cárdenas y otra en Uruapan, pero también tenemos mucho que ofrecer a todo el público universitario, pero también a todos aquellos jóvenes que están deseando formarse en cuanto a maestrías o incluso en cuanto a doctorados. Tenemos la maestría en Gestión Pública de la Sustentabilidad, que tiene un enfoque profesionalizante, que es un programa educativo que está dirigido a aquellos egresados tanto de las áreas económicas y administrativas como también de ingenierías en cuanto a temas de medio ambiente y también problemáticas que tengan que ver con el sector productivo y con la gestión pública del Estado de Michoacán. Se considera un programa enfocado a aquellas personas que trabajan y que tienen la necesidad de seguirse formando para poder trazarse esa ruta de superación profesional. Sin embargo, en la Facultad de Economía creemos que es sumamente importante también ofrecer programas educativos que promuevan la formación de cuadros enfocados a la investigación y sobre todo a la discusión de temas de frontera en la línea económica y, por supuesto, en cuanto a los debates que son sumamente importantes en temas de sustentabilidad, en temas de desarrollo económico y en cuanto a responsabilidad social. En ese sentido, la Facultad de Economía ofrece el programa de maestría en desarrollo y sustentabilidad y también ofrecemos el programa de doctorado en sustentabilidad. Otro tema importante también que tenemos que mencionar es acerca de los multides. ¿Cómo funcionan, en este caso, con respecto a la Facultad de Economía? ¿De qué manera están ligados y con qué están ligados? Efectivamente, el tema de los programas multides para nosotros ha representado un área de oportunidad en cuanto a una forma de diversificar nuestra oferta educativa de manera mucho más horizontal. Sabemos que en este momento las necesidades, las tendencias, en cuanto al medio académico, están cambiando constantemente y para mantenernos vigentes en términos de la pertinencia social y, sobre todo, poder ofrecer a todo el público general, pero a aquellos jóvenes que están buscando estudiar y formarse en cuanto a carreras que tienen enfoques multidisciplinarios, a nosotros los programas multides nos han representado esta forma de participación dentro de la universidad, lo cual se agradece porque es la forma en la que también como facultad nos podemos vincular con otras instituciones, pero a la par desarrollamos programas educativos que están sumamente a la vanguardia porque parten de estudios de pertinencia social y, además, son programas que se enriquecen con todas estas perspectivas que, de manera multidisciplinaria, podemos aportar a la formación de los jóvenes. En ese sentido, la Facultad de Economía participa en el programa de Licenciatura en Turismo y Desarrollo Local, que es un programa multides de reciente creación que, en este momento, se encuentra trabajando con los alumnos de su segunda generación. Son jóvenes que ingresaron en esta convocatoria de promoción de ingreso a la Universidad Michoacana y que, bueno, pues también es un programa educativo que se vincula, sobre todo, con la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán, pero que también se vincula con los ayuntamientos, con aquellos municipios que al interior de nuestro Estado se encuentran catalogados como pueblos mágicos o bien que son municipios que tienen una vocación productiva altamente turística. Con lo anterior, pues damos muestra de que la Universidad Michoacana, más allá de ofrecer programas educativos que son, pues, de mucha tradición, también los mantenemos vigentes en las necesidades actuales tanto del sector productivo como también del sector público y, por supuesto, pues, del sector académico porque vale la pena decir que a nivel nacional solamente muy pocas instituciones ofrecen una carrera con el nivel de conocimientos, con las competencias, pero sobre todo con la vocación productiva y con la articulación con el sector turístico como lo ofrece la Universidad Michoacana. En esta carrera en particular de la Licenciatura en Turismo Sostenible y Desarrollo Local, la Facultad de Economía tiene la oportunidad de vincularse con la Facultad de Arquitectura, con la Facultad de Historia, con la Facultad también de Popular de Bellas Artes, participa también el Instituto de Investigaciones Históricas y, bueno, no menos importante, la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas y, en suma, aportamos con estos temas multidisciplinarios al estudio del turismo y del desarrollo local. Otro ejemplo de estos programas multides en los cuales participamos como Facultad de Economía, lo representa también la Licenciatura en Agronegocios, que vale la pena señalar que se ofrece también en la Unidad Profesional de Uruapan. Y en esta carrera en particular, bueno, pues aportamos todos los temas que tienen que ver con el estudio de la economía y del sistema productivo regional para que los alumnos que se forman en esta carrera pues puedan vincularse de manera más proactiva tanto en el tema de los negocios, pero sobre todo en este rescate y este impulso que se le está dando al sector agrícola y al sector agroindustrial en nuestro estado y en nuestra región. Esos son los programas institucionales en los que hemos estado participando y también vale la pena señalar que como Facultad de Economía participamos en programa multides de Licenciatura en Actuaría y Ciencias de Datos donde colaboramos de manera muy importante con la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas así como también participamos con la Facultad de Físico-Matemáticas y en este programa, bueno, pues tratamos de dotar a los alumnos de conocimientos sobre temas económicos pero muy vinculados a los aspectos microeconómicos, macroeconómicos y sobre todo a la toma de decisiones para que en suma con los conocimientos que aportan los profesores de Físico-Matemáticas que es toda la parte teórica, toda la parte instrumental, abstracta sobre las matemáticas y con los conocimientos que les imparten los profesores de Contaduría y Ciencias Administrativas sobre proyectos, sobre análisis financiero, sobre todo el tema de la gestión financiera en suma estamos contribuyendo de esta manera y con estos ejemplos a la formación de jóvenes que tienen ahora pues no nada más una formación tradicional, sino también una formación mucho más multidisciplinaria y que abarca varios campos del conocimiento. Maestra, pues una pincelada muy amplia sobre lo que es la Facultad de Economía seguramente seguirá creciendo y avanzando para convertirse en una facultad todavía mucho más completa aunque ya lo es, pero siempre hay retos que cumplir o retos que hacer que hagan que la cuestión académica esté como usted comenta de manera acorde a los tiempos que estamos viviendo. Así es, es correcto. En la Facultad de Economía hay un interés muy importante en hacerle saber a todo el público en general que contamos con uno de los mejores programas educativos que se imparten pues no nada más en la región sino también a nivel nacional. Todos estos programas que nosotros manejamos en las licenciaturas la licenciatura en Economía la licenciatura en Comercio Exterior y seguramente en esa tendencia caminarán también los programas multidis se encuentran acreditados y acreditados por el Consejo Nacional de la Ciencia Económica lo cual es un indicador de que estamos trabajando en apego a los retos más vigentes que imponen las dinámicas educativas a nivel nacional pero también que estamos muy comprometidos con los debates teóricos que de ahí se pueden derivar. Ejemplo de ello pues han sido las aportaciones que hemos tenido desde nuestra facultad en torno a la orientación que debe tener la enseñanza en la ciencia económica no nada más en nuestra universidad sino incluso en toda la región. Ahora reconocemos que la ciencia económica es una ciencia que no es ajena a los principios, a los valores que se promueve en la universidad pero que además es una licenciatura que tiene un alto compromiso con la sociedad sobre todo porque desde la disciplina económica estudiamos aquellos problemas que más impactan a las sociedades económicas entre estos problemas pues nos referimos al tema de la pobreza al tema de la exclusión al tema de cómo generar riqueza cómo generar innovación cómo generar valor pero siempre en apego a los principios de nuestra máxima casa de estudios entre estos valores y principios puedo destacar el humanismo de Don Vasco de Quiroga también podemos destacar el combate y sobre todo el apego a la igualdad al tema de la justicia social que son parte de nuestras ideologías pero también de la búsqueda inalcanzable por estar siempre contribuyendo y nutriendo nuestro plan de estudios con estos principios en ese sentido la labor del economista pues va más allá de la adquisición de los conocimientos y en el programa de trabajo que encabeza su servidora estamos trabajando de manera muy fuerte porque la formación que se imparta a las y los alumnos sea de una forma mucho más integral partiendo de la aceptación de que la formación humanista pues es holística es integral y en ese sentido más que adquirir conocimientos queremos formar jóvenes que sean seres humanos comprometidos con su entorno social que tengan altas probabilidades de inserción laboral pero que siempre se manejen en apego a la ética y al humanismo que caracteriza nuestra máxima casa de estudios es tan enhorabuena por toda esta dinámica que tiene la Facultad de Economía de nuestra máxima casa de estudios y este crecimiento que continúa generándose le agradezco mucho que nos hayan visitado aquí en TV Nicolaita es un placer haberlos acompañado y desde aquí mando muchos saludos a todo el auditorio que sigue siempre TV Nicolaita y pues agradecerles la labor que hacen de difundir la ciencia la innovación pero sobre todo de difundir lo que se hace en la universidad porque hay más cosas buenas de que presumir muchas gracias muchísimas gracias por acompañarnos gracias yo me despido y recuerde que estamos aquí a través de las redes sociales en Radio y Televisión Nicolaita entrevistando a los personajes que hacen la vida y los hechos de nuestra máxima casa de estudios hasta luego Universidad Michoacana de San Nicolás Vijaigo 106 años de su fundación de San Nicolás Rosario aUSDA 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 Gracias por ver el video.